Vacaciones con menos de 500. Si no tienes mucho presupuesto, te voy a decir destinos bonitos y baratos para visitar cerca de Ciudad de México. Bosque de las Truchas. Este es un destino que puede ser muy caro si quieres hacer todas las actividades. Tienen pesca, tirolesa, lanchas, retos de altura, cuatrimotos, parque acuático, etc. Pero no tienes que hacer todo. Con pagar solamente la entrada de 50, puedes disfrutar de un día muy bonito. Es un bosque con lagos de color hermoso, que tiene un criadero de truchas. Y por 16 pesos, puedes alimentarlas. Por 10 más, puedes visitar la Cueva del Conde. Una cueva con duendes, que te va a dar mucho miedo, porque está totalmente a oscuras. Llega un punto donde estás seguro de que te va a salir un delincuente. Digo, un fantasma. La Calle de los Duendes es un camino donde encontrarás viviendas diminutas. Hay puentecitos y ventanitas en cada árbol. Yo lo visité en un día lluvioso, y aún así, fue una bonita experiencia. Caminar por este lugar te da una sensación mágica, como de estar en una película. En el centro gastronómico, puedes encontrar quesadillas en 20, o hamburguesas en 80, y comprar artesanías. Haré un video más largo, pero en resumen, es un lugar bonito que puede ser barato. Para llegar, en la central del norte, compra un boleto a Pachuca. Te cuesta 40 pesos en los autobuses conexión. Frente a la terminal, verás la parada del dosobús. Ahí debes tomar la ruta 1 hasta Presidente Alemán. Luego la ruta 5 y bajarte en Centro Histórico. Saliendo de la estación, giras a la derecha, y cuando veas este letrero que dice Cajas Reales, giras a la izquierda. A unos metros, verás muchas camionetas estacionadas. Ahí debes tomar la que diga Huasca, San Miguel Regla. Primero vas a pasar por Huasca de Ocampo, que es un pueblito mágico bonito. Pero tú debes bajarte hasta la segunda parada, que es la hacienda de San Miguel Regla. Ya solamente caminas hacia la derecha, y a unos metros, verás el letrero del bosque. De regreso, puedes esperar la misma combi, o tomar un camión a Huasca, que te cobra 10, y luego una combi a Pachuca, que te cobra 23. En total te gastas 320 por persona. Balneario El Río El agua es fría, así que no te recomiendo ir en un día lluvioso. Es un balneario gratuito, con pocitas y áreas verdes, ideales para hacer un picnic. También tiene cascada. Adentro no hay muchas opciones de comida, pero a 30 minutos se encuentra el mercado municipal, donde puedes encontrar comida corrida en 60. Se ubica en Progreso de Obregón, Hidalgo. El autobús de ida y vuelta te sale en 402. Tengo un video en mi perfil, donde te explico a detalle cómo llegar en transporte público. Museo del Reguilete Este es un destino divertido de Pachuca, que tiene dinoparque, planetario y museo. La entrada a los 3 te cuesta 117. Para llegar, solo tomas un autobús a Pachuca, en la terminal del norte. Y luego la ruta 2 del Tuzobús, hasta la estación Hospitales. Allí alcanzarás a ver los dinosaurios. Muy cerca se encuentra el Museo del Fútbol, que puedes visitar desde 135, y el de miniaturas desde 40. También tengo un video en mi perfil con todos los detalles. Centro Vacacional Inns-Gostepec. Este es un lugar que tiene de todo. Balneario con albercas de agua sulfurosa. Albercas tradicionales, áreas verdes, una cúpula geodésica con patos, espacios para hacer deporte, zona de campamento y hospedaje. La entrada cuesta 160. Para llegar, en la terminal del sur, debes comprar un boleto a Guostepec. Los más baratos están en el módulo Estrella Roja de Cuautla. Hace tiempo costaba 95. El centro está justo atrás de la terminal. Puedes llevar tus propios alimentos, así que gastas 350 por persona, aproximadamente.